¿Qué tal amigos? Aquí Robix y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Last of Us 2 Vale, vamos allá Vámonos con Let ¿Cómo llegamos a esos edificios tan altos? ¿El puente está ahí? Este camino lleva directo al centro A los edificios altos ¿Podrás guiarnos el resto del camino? La ruta comienza junto a esas personas ¿Habrá algo por aquí? Tengo toda la curiosidad por ver aquí si debajo del agua hay algo No, no tiene pinta Bueno, así nos hemos dado un chapuzón Vámonos con Let ¿Let? ¿Estás quedando flipando? Seguro que decía ¿Dónde ha ido esta loca? ¿Me tiene el agua con el pío que hace? Lo que... Si me doy cuenta que voy... Voy sin... Sin armas, ¿eh? Para tener la amputación Ah, mira, esto es lo que tenemos que ir a buscar ahora Recordad que tenemos ahí a Yara dentro con Owen y Mel Y está jodida del brazo Y si no encontramos estas cosas Entonces puede ser que muera, ¿no? Porque hay que hacerle una amputación Suficientemente buena como para que no la palme Dejame a mí que... Vamos a cruzar con... Con algún que otro enemigo Me encanta la zona de esas, tío, que están así Desindultadas Madre mía ¿Y si no conseguimos lo que necesita? Pues que... Tendrá que operar con lo que Owen tenga Por ahí No... No estaría bien Si cogemos los suministros Sí, ella... Tendrá una oportunidad A mí no está del todo seguro, ¿eh? Por eso, de que se vaya... A recuperar Y ahora monedita Nevada ¿Sabes que nuestros perros juegan a eso? Tengo 13 años, no 8 Es como si tuvieras 8 ¿Alguien te considera graciosa? No, no muchos No, no muchos Mura cesosa no es... Más bien seriota, pero... Muy buena gente Por aquí Vale que se ve por aquí Ah, que me lleva la corriente para abajo ¿Qué pasa ahora? Aquí y por ahí, vale No, me caí Y ya vas a por ahí Vale, bueno se puede, pero... A ver Vamos a subir prestado Ahí si saltamos Ahora Ahí está Porque hay que volver a llenarnos La mochila de recursos Porque... Ya te digo La munición va a un super escasos Que no caigamos Vale Intentemos llegar a lo alto del edificio Ya habías estado en estos puentes, ¿verdad? Sí ¿Veremos a muchos escas? Serafitas Serafitas ¿Te molesta que los veamos? Ayer no me molestó Sí, pero... Iban a por vosotros Sí, como todos La nota Veamos que pone Que venga alguien Que venga alguien No me importa quién Me da igual si son lobos Serafitas o lo que coño sea Solo quiero que alguien me salve Por favor Haré cualquier cosa Si hace falta me corto la piel O disparo a alguien de cedra Me la pela Pero por favor No puedo morir aquí No quiero morir aquí Por favor Madre mía Si me encuentran Me harán picadillo Verás tú ¿Hay alguien por aquí o no? No podemos entrar ahí ahora Por este lado Parece Vale Esto va a venir genial Para crear Munición Pero que no podemos crear ahora Vaya Hay que salir por la ventana ¿No? A ver qué hay dentro de esta habitación Ahí está He muerto Vale Vámonos Vamos hombre Ese padre De mi niño Vamos para allá Let's go Por ahí no podemos cruzar No hay nada Estoy sin puta munición ¿Qué me sale marcado ahí? Ah Ojo que me caigo Que ella le guíe Que pesados tío Que ella le guíe Madre mía Chaval Hay que llegar hasta ahí ¿Eh? Que hay que tirarse al agua Ah no cae aquí Me imagino que la puerta Que se podía abrir Pues sí Aquí demuestra Las ganas que tenemos De poder romper los cristales Es que esto de que se puede romper los cristales Y el sonido Y todo Es que es un puntazo Dos días ¿A dónde ibas? No lo sé ¿A dónde? Fuera ¿Me dirás la verdadera razón por la que os persiguen? Ya lo hice Una nota ¿Quiere encargarse a un chaval por afeitarse la cabeza? Está prohibido Es una regla Y la rompí Dios Me hace una nota tío Es una pereza leerla toda No sé ¿Qué punky eres? ¿Punky? Parece que hay Sale un mapa en plan infectado No sé qué Bueno vamos a ver todas las habitaciones Vamos a ver todas ¿Has quedado? Porque quiero saquear Todo lo que hay por aquí Porque me va a ser De gran utilidad Lo que encontremos No, no, no Me quiero un bate Me quedo con mi pico Mi pico es sagrado Vaya Suplementos Celas Hombre ¿Por qué se me cierra la puerta? Ojo Una carga fuerte La nota seguro que estará abajo O algo Bueno ¿Vale está por aquí? No lo sé Espera esa pantalla que tiene aquí No tenemos No tenemos la combinación Ahora quería buscarla Seguramente que esté apuntada En una nota o algo ¿La nota esa que hemos cogido? No, no No he visto ninguna combinación Ahora No, no pone nada Seguramente que esté por aquí abajo Ahí vamos para arriba El sitio más raro Vale, por aquí seguro que vamos al Al otro piso puede ser o no Ah pues no Entonces si quiero entrar a estos edificios A estos A los otros bloques Que como lo hago Porque supongo que están hacia ese lado Al igual subiendo No había pensado que habían flechas aquí ¿Hace cuánto que usas eso? ¿Mi arco? Desde siempre Se te da bien Porque no has visto a Yara Y por aquí ya se supone que nos vamos ¿No? ¿O qué? Por aquí nos vamos al otro lado Hay que ver alguna forma de abrir esa caja fuerte No hay ninguna nota por aquí Me extraña muchísimo Por eso digo que no De hecho me he dejado aquí Seguro que me he dejado una nota en alguna parte Y no lo he visto Por cierto mira que he visto otra play 3 A ver voy a mirar la nota Vale igual nos Tenemos gente más Lo prometemos Gracias por el pan de maíz Mi madre me ha dejado esta botella de boca para vosotros A ver por detrás Ah las contrasiones del número de nuestro piso Seguido del tuyo Mira que lo he pensado Sin esto lo he pensado Al igual es 302 Más 303 Nuestro piso Seguido del tuyo Vale Por ver ya me hubiese ido Sin la Sin la carga fuerte a este Vale 3A Vale 3A No es 302 A ver que no me ha quedado claro Normalmente nunca me cuesta Vimos de 302 La nota 6 es el número de nuestro piso Seguido del tuyo A la chica de al lado Somos Sam y James Aquí está 302 Será 304 al igual 304 vale Vale si 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 Claro porque los otros 302 Los que yo he probado Son los de enfrente Entonces eso no me vale Ahí está Mira que nada tan complicado Avi Vámonos Por cierto hemos conseguido Bastante munición ahora Vamos que no hay tiempo Tengo que perder Vale hay que bajar por aquí Mierda Fetado no? Me imaginaba Y encima está llenito esto Pero llenito llenito ¿Y como lo hacemos para no llevar la atención? Vale 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 ¡Suscríbete! Osea, me han pillado a Aleph Tía puta ya, madre mía tío Mira con este trozo, eh Estoy bien, sí, pero no lo veas Voy a crear munición para la pistola esta Hay que salir por aquí Mira si hay por aquí algún recurso que coger porque joder macho A ver, vamos a crear Voy a crear las bombas porque... Siempre van bien No jodas Ahora Ahora, desnudamiento Esa ha estado fatal Ah mira, ya aparecemos abajo, mejor Así que... Así que mejor vaya Llegas por los pelos macho Tienes que ir con mucho cuidado Tienes que ir con mucho cuidado No es la primera vez No es la primera vez No es la primera vez Hay algo por aquí o no? Vale, sigamos Vale, perfecto Un momento aquí A ver... Me cago en la puta Me cago en la puta Comercias con harina, cigarrilla Hay muchos miles ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars Claro Ahora A ver qué podemos mejorar aquí Me cago en la escopeta La mira del rifle Incluso la mira de la ballesta La mira de la ballesta Me voy a poner tío Que puede estar muy bien Que guapo tío, me encanta Recarga de escopeta Venga sí, vamos a mejorar Al máximo la escopeta Mejoramos su recarga Y ya la tenemos al máximo Interesante Perfecto Aquí podemos recoger más de esto ¿Eh? Más tornillos Vale, subamos Más tornillos Vamos con el niño, ¿eh? Como me encanta saltar Vale, subamos Venga, hambre, salta Voy por ahí El niño se lo sabe todo What? ¿Qué ha sido eso? Ah, creo que podemos quedar matadas Vale, perfecto Aquí podemos bajar Vale, ¿podemos? ¿Debemos? O... A ver si hay otro camión Vale, perfecto Más trapo Más trapo Eh, el niño ha cruzado por ahí Voy a ir, voy a ir por abajo Igual abajo hay algo Otra cocina Otra cocina Más cuidando que hay más recursos Nada más Yo, yo, vaya Yo, yo, vaya Yo, yo, vaya Me parece que hay que seguir por arriba Me parece extraño que Solo haya esto aquí, aquí abajo La embajada aquí abajo para dos recursos de nada que he cogido Porque ahora podemos Sí, podemos subir por ahí Y vamos Hay ganas de llegar ahí, eh Voy a ver ese edificio tan alto A ver que... No hay nada Esto... Madre mía, voz Suena, parece que se había visto de abajo Sabes que no puedo hacer eso Puedes dar un rodeo, si no quieres No, no quiero Oh, Dios Y a esa habitación no podemos pasar, ¿no? Parece extraño Que no podamos ir ahí Bueno, igual no hay nada Simplemente por eso Pero... ¿Está tanto de ruido? Vale, llegamos a los puentes, ¿no? De los que me hablaba Eh... Qué pasada, eh Falta mucho, ¿no? Son puentes realizados por ellos Con madera y... Muy guapo Vale, sigamos A ver Vale, sigamos A ver Vale, sigamos A ver No es tan difícil Aja Me he notado 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 Una caja fuerte por aquí Los asedores han accedido A firmar una tregua con los lobos Se mantendrán alejados de nuestra isla Y no interferirán con los serapitas Que crucen los territorios exteriores anoté aquí un poco por aquí nada claro es lily ha dicho o sea que es una chica en verdad bueno lily nosotros la conocemos como lef no debiste haber venido lily lily a full a full no parió está muy lejos voy a acercarme toma hechos claro que sí yo te guía a todas partes lily estás bien te ayudo ya está se pone ahí una vendita y como si nada a seguir como me llamaban quieres preguntarme por qué quieres que te pregunte por qué hombre pues estaría bien no vale yo quiero saberlo por qué te llamaban lily y no lef yo te conozco por lef no por lily me has estado engañando ok la mesa es redonda sitio más raro sitio más raro wow tenemos aquí cositas quitas varias quitas varias quitas varias vamos vámonos qué hace vámonos para arriba qué pesado estuve con la mujer esta lo hicieron los scars serafitas sí iba a decir que es guay que es guay como impresionante genial protégelas me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando salvó a cientos de personas de formas inexplicables hizo explotar camiones y mató a soldados no es inexplicable has leído sus escritos sólo un par no te harían mal claro vale más flechas recursos olé me están dando demasiadas cosas cuando te dan demasiadas cosas es porque mira o porque viene movida que también que segurísimo porque hay un banco de trabajo que por cierto este va con fanalillo mola este no tenemos puntos suficientes para hacer nada que hace dice el niño o sea la niña se supone que es una niña entonces no? porque se queda así de brazos cruzados sube para arriba vamos a subir arriba del todo ahora eh ojo a ver que encontramos vamos en serio dime cuándo tenemos que subir no llegué a decir mis condolencias por vuestro es un honor ahora está con nuestra profeta murió con valentía sentíos orgullosos gracias los ancianos nos han ofrecido un niño está lleno eh de esto pero no sé si está preparada los ancianos saben lo que nos conviene seguro que se está no tengo meditada a ver si como no no qué va a mejorar esto sinceramente si me ve me da igual me puede caer igual igual bueno me han visto creo creo tengo a alguien justo encima toma toma se va yo quiero su pico este pico me ha encantado está justo encima nuestro vamos a por ellos esto si que esta lleno con mala punteria loco anda que haya dios, madre mia, me va a matar aun hay que decir que los Serafira estos son sin duda los que mas punteria tienen los que mejor disparan los que demas por culo quedan ahora si es mas rapido yo tengo muchas municiones what? donde me ha pegado ese tiro? ah! toma! ala! majeta! majeta! vale! estoy sin... sin nada de municiones me quedan una falta fecha vamos! eh! y tu tambien! hostia! se ha cubierto eh chaval! estoy jodido eh! lo jodido jodido voy a ponerse cuerpo a cuerpo qué me quedo! lo juro! no! cuantos quedan? ahí abajo creo que quedan dos creo estoy jodido jodido y no tengo con qué cularme vamos a subir por aquí oye justo se esconde en cuanto voy a dispararles anda ya no hay que bajar si va con una pedaza escopeta chaval ahí está va a asomar o no si putos le está cogiendo gustillo a esto de mal decir el mismo se va a aparecer a nosotros vale vamos fatal de todo ahora en el curso sí que está uno jodido jodido no veo nada por aquí prácticamente bueno mira vale ahora andan un poco aquí al menos menos mal porque si no ahora hay que caiga las armas de todas formas de vida vamos super justos no hombre no que manía tiene una ansiedad de pegarle un picazo a alguien ojo ahora a donde a ver si adivino arriba si a variar yo lo que me haría falta es vida necesito botiquines necesito voy a algo nada por aquí vale sigamos está entrando el vértigo ya aquí así que cuando tengas miedo Piense que tu cuerpo es el preparar para lo que está por aquí. Esperen, si ya la preparo ya. Y estoy preparado para... vamos. Para una vida. Excepciones. Y más para los soldados. Qué práctico. No hay nada para crear un botiquín. Es extraño que no haya nada por aquí. Aquí detrás tampoco hay nada. Vale, vamos para arriba a ver qué encontramos. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Aquí está, vamos. No sé si podré hacerlo. No es para tanto. ¿En serio? A ver cuánto se viene abajo. ¿La gente suele cruzar esto? Sí. Mientes. Que no. No es la ruta más común, pero... Madre mía. Chaval. Flipa con el puente. Un puente colgante para que... Por aquí como no hay casi... Por no decir que no pasa nadie por aquí. Como un puente secreto. ¿Cómo estás? A la espera de... La fuerza verdadera. Guay. 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 Da igual. No, déjalo estar. ¿Qué hay entre tu amigo buenito? ¡Ay, por Dios, Lev! ¿Ahora? Mejor no le preguntes eso ahora. ¡Tu sigue! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Qué guay! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! Aquí de arriba. ¿Hay algo? Les ven, te voy a abrazar. En breve se te van a quitar las ganas. ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? ¡Ya verás! ¡Madre mía! ¿Por qué hago esto? Increible. Increible como se ve esto. ¡Qué maravilla! Vale, sigamos. No hay más recursos por aquí, tío. No hay nada. Es que es extraño. Bueno. Vamos a ver dónde va... dónde va Lev. Me cago en todo, Lev. Todo irá bien. ¡Mírame! ¡Mierda! ¡Madre mía, chaval! Vamos a ir al puente. Olé. No creo que nos vayamos para abajo, ¿no? Madre mía. ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empieces con tu profeta. No me dan miedo las alturas. ¿Y qué si? El océano. ¡Ah! El océano, sí. Los perros. Los perros. Los perros. Madre mía, chaval. Qué locura, ¿eh? Falta poco. Joder, chaval. Toma ya. Ahí está el hospital. ¡Joder! Joder. Me parece muy difícil. No puedo hacerlo, Lev. No puedo hacerlo. Sí puedes. No puedo. Vas a hacerlo. Vamos. Fuerza verdadera. Fuerza verdadero. Fuerza verdadero. Fuerza verdadero. ¿Cómo se va a venir de abajo? Madre la casi estás... Fuerzas de superación, ¿eh? rabesos de parte de AVI. la verdad que para tener el vértigo tienen que cruzar todo esto una auténtica locura madre mía, chaval ¡no! ¡Espera! ¡Sube bien! ¡Sube bien! ¡Ojo al agua! No me ha molado mucho el agua Ah, era una piscina esto Madre mía Vaya viajecito ¿Lista? Dame un minuto Por favor Vale 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 Esta que no se aguanta la vía ¿Y ahora? No lo sé ¿A qué te refieres? Vale Este es el edificio Pero Nunca había estado en esta parte El puente nos deja en la parte trasera del edificio Es nuevo para mí Vale A ver Si encontramos Me doy por casualidad que hago al fondo ¿Podemos sumergirnos? Mira, una moneda Irinois No creo que haga nada más No, aquí Esta piscina Una monedita coleccionable A ver Y... Recursos Te ha ganado por aquí Vale A ver Baños más grandes, macho Son unos baños de un hotel, ¿verdad? Son bastante grandes Pues yo no Si he de morir lo haré por mí misma ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué volviste a por nosotros? Culpabilidad ¿De qué? No nos debes nada Tenía... Que aligerar un poco la carga Imagino que la puerta esa que no hemos abierto No se puede abrir, ¿no? Eh... Esta O si Al igual simplemente es... Ah... Hay un gimnasio, chaval Esto es súper grande, ¿eh? Wifi gratis para los clientes del hotel Contraseña 1, 2, 1, 8, 7, 8 O sea 8, 7, 9 Se mira para algo el wifi Vamos a crear unos botiquines Vamos a curarnos con uno, de hecho, porque estamos jodidísimos De salud Ok Otra vez lo mismo aquí El wifi, que pesas con el wifi El cuarto de la limpieza No hay nada No hay nada Ah, mira, hay una acá O sea, la verdad que... Seguramente... Tengo que hacer la cita esta, ¿no? ¿De cuándo es? ¿De cuántos dígitos es el wifi? Seguramente que es la contraseña de esta combinación Que tanto me la están mostrando A ver... Si, son... Vale, 12, 18, 79 12, 18, 79 12, 18, 79 Ahí está La contraseña de wifi es la combinación de la caja fuerte Bien pensado Quien hizo eso muy listo no era, eh ¿Esta puerta? Es cerrada, fijo, ¿no? Para variar Es por aquí Si llegamos a la calle estaremos a un paso de los... Pero yo quiero entrar aquí, ya No me jodas Un cadáver ¿De los tuyos? No Mira la ropa De Fedra Abajo está oscuro Ya veo cómo va Che, Víctor y Irina han muerto A ver y Mari han desaparecido Y a mí me han mordido El nido era más grande de lo que creíamos E intenté volarlo todo Pero los detonadores de los cojones estaban defectuosos Resulta el único que la puta incompetencia de la Fedra Sea la culpable de mi muerte Vaya por Dios Lev Hay infectados en el edificio Siempre bajamos en los ascensores Así que no lo sé Pues yo tampoco lo sé Y lo deberemos saber en el próximo capítulo Vamos a dejarlo justo por aquí Estamos dentro de este hotel Estamos acercándonos ya al hospital Parece que No hay luz en el hotel Y ahora está diciendo Está preguntando a Lev A ver si hay infectados por aquí Lo que sea Lo veremos en el próximo capítulo Seguiremos adentrándonos en esta historia La verdad que está muy interesante Y veremos a ver si llegamos a encontrar todas Esas provisiones que nos hacen falta Para poder curar a Yara Ya sabéis un like para seguir apoyando esta serie chicos Dejados una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós